El Estadio Ángel Carros será el último que visitará al equipo Granota como equipo de segunda división. La penúltima jornada de Lliga enfrentará al líder contra un Lugo ubicado a la par de mitja de la clasificación y en Rochera ha sido descartado por no trobarse al 100%. Los de Muñiz quieren concluir la Lliga sumando los máximos puntos posibles. Bueno, los puntos por suerte ya lo tenemos conseguido, pero el equipo sigue peleando por ellos como si fueran el primer día y como si fueran importantes esos puntos para conseguir los objetivos. Yo creo que es para sentirse muy contento y muy satisfecho del trabajo que están realizando. Hombre, al final de Lliga es un equipo que tiene buen trato el balón, que nos va a hacer trabajar, que tendremos que dar un buen nivel en ritmo e intensidad porque lo que pretendemos es mantener un buen nivel de juego. El equipo blaugrana podría acabar la temporada sumando 90 puntos si aconseguéis vencer al Lugo y al Huesca en la última jornada en el Ciutat de Valencia.